¡Suscríbete al canal! ¡Ah, que es de movimientos! ¡Es de movimientos! ¡Siempre está en alburguer! ¡Que se gasta la cinta, coño! ¡La cinta, viejo puta! ¡Del musica 7! ¡Del VHS! ¡Que viene 180 minutos! ¡Venga, vamos! ¡Toma la risa de agua! ¡Hola, Guernas! ¡Estamos aquí con Andalucía! ¡Hola, Guernas! ¡Estamos aquí con Andalucía! Como decía aquí el compañero, saludamos a todos los que estáis ahí al otro lado. Os damos la bienvenida y hoy os traemos a una banda que nos traen una interesante propuesta. Ellos fusionan el rock con el arte andaluz. Ellos son andalusí. ¡Bienvenidos! ¡Hola, buenas tardes! Bueno, para quien no os conozca o tenga poco conocimiento acerca de vosotros, contadnos cómo empieza la banda, cómo surge Andalucía. Bueno, hace dos años, después de la extinción de un grupo que se llamaba The Reason, que viene en toda la formación anterior, estaba Oscar, Miguel, junto con otro guitarrista y un cantante y tal. Entonces se separaron y el tecrista, se separaron y tal y decidieron al montar algo, el cantante conocía a Francis, o sea, el guitarrista Manolo conocía a Francis y empezaron a montar los temas y tal. Luego me llamaron a mí, que no es que hiciera mucha falta de grupo, en chino me metí ahí un poquito con calzador. Y luego Manolo, al final, pues se ha avanzado de grupo y quedamos la formación que estamos ahora. Miguel al bajo, Francis a la voz, Oscar está en la batería, Eugenio al teclado y yo a la guitarra. Y ahora hemos hecho otra incorporación, de un grupo que tuvimos nosotros hace tiempo y tal, y con una guitarra acústica, sin la española. No lo iba a nombrar. Te ha faltado muy poquito para nombrarlo. Ha estado bastante bien ahí, hasta ahí. Y el nombre de Andalusi, que es un nombre así con mucha fuerza, muy racial, ¿cómo surge? Eso, bueno, eso salió entre Manolo, Manolo como yo. Bueno, queríamos hacer, en principio queríamos llamarlo de homenaje, pero bueno, un homenaje. Lo que pasa es que sonaba mucho a bandas, a orquesta de ferias. Entonces, Manolo se le ocurrió este nombre y pues nos gustó todo el día, nos quedamos con Andalusi. Imaginamos, bueno, también por lo que hacemos, ¿no? Somos Raúl Andalus y, bueno, qué mejor que representar a Raúl Andalus con el nombre ese. Y este estilo vuestro, ¿qué ofrece hoy en día un estilo de fusión al rock con el arte andaluz? Este estilo nuestro no es que nosotros hayamos inventado nada, porque esto ya llevaba muchísimos años inventado. Bueno, grupos como Triana, Medina Sahara, Alameda, bueno, si te vas ahí abajo, pues Caí, Mequita, un montonazo de grupos que estuvieron en los 70. Y bueno, pues he recuperado un poco, ¿no? Lo que es este sonido, ¿no? Sonido que fusiona la guitarra eléctrica, digamos, con la guitarra española, ¿no? Y bueno, y que yo, que no son flamenco o flamenco, ¿no? Pero bueno, que se escuche, que se canta en Andalus, ¿eh? Y bueno, pues dentro de lo antiguo hace un poquito nuevo, porque hay varias generaciones, porque es verdad que este estilo de música desapareció, y hay varias generaciones que no lo conocen. Entonces, bueno, pues ofrecerle esto y bueno. ¿Creéis que puede llegar a un público más amplio? Sí, hombre, yo supongo que es como todo, según donde el enfoque, por así llamarlo, negocio. Tú puedes enfocar esto hacia una gente, si lo metes en, por ejemplo, en la guitarra eléctrica, si metes mucho tema de rock y mucha guitarra distorsión y tal y cual, vas a llegar a un cierto público porque te vas a dedicar un poco más, a lo mejor, al lado del heavy y tal, y si metes cosas demasiado blandas, pues sepas que te vas a flamenquito pop o a flamenco pop. Entonces, hay que conservar un poco el medio para que, por así decirlo, el negocio vaya justamente entre medio de dos sitios y le pueda gustar a una banda más ancha de gente, que pueda llegar a más gente, porque si no, al final te estás limitando, ¿no? Si te vas al sitio de heavy y le quitas la sona muy fuerte, cuando vas a intentar tocar en un sitio que es de pop, no te dejan. Y cuando estás en un sitio de pop, le dicen que... Estáis como el medio, porque esto os condiciona a la hora de componer y de presentar vuestros temas. No, yo creo que no los condiciona. Básicamente hacemos lo que nos gusta, lo que nos apetece y donde estamos cómodos. Igual hacemos un tema que es más rápido, como podemos hacer un tema que es más flamenquito y dándole un rollo más sutil. Pues es que tampoco nos condiciona. No creo que a nadie aquí esté tocando algo que no le guste o que no lo sienta. Lo bueno yo creo que es que hemos juntado una serie de gente, por ejemplo, el teclista. El teclista es un chico que es de Rusia, es ruso. Bueno, tú le ves tocar el piano, aparte que la escuela rusa de súper músico, macho, y le ves tocar el teclado y es que lo flipas el tío, pero luego encima te hace el rock andaluz y le da el sentimiento. Y tú dices, ¿como un tío ruso? Entonces la mezcla de eso. Este hombre que viene de Málaga, que viene de Chirigota, de Ruedo, de esto, de tal, y de vuelo un montón. El mundo es igual. Nosotros tres que somos más rockeros y la última incorporación que es Dani, por ejemplo, que ha sido cantautor y de hecho está tocando con un cantautor. Entonces toda esa mezcla es lo que hace que el grupo pues le pille un poquito de cara y al final pues los temas pues... De hecho cada uno aporta en cada tema que nosotros hacemos, cada uno aporta una idea, se le viene una idea y la expone delante de todo el mundo. O sea, que los temas las hacemos entre todos. No es que uno diga, esto es lo que hay, ¿no? O sea, que cada uno tiene una idea, la aporta y si nos gusta todo, nos gusta como suena, pues se queda, vamos. Porque vuestros temas, hablabais antes de las influencias que, bueno, están bastante claras, como Medina Zahara... Entonces estos temas, las letras, ¿qué nos cuentan las letras que hace Andalucín? ¿En qué os inspiráis? ¿Sentimientos, vivencias propias...? Las letras son de Francis, entonces es lo que no te cuentes lo que significan porque... Bueno, sí, normalmente quien escribe los temas soy yo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos abiertos a cualquiera trae un tema. Mira que tengo esto y yo encantado, ¿no? Pues me quito trabajo, ¿no? Bueno, Oscar tiene otro tema, Manolo nos ha traído un par de ellos, ¿no? Sí, vamos a seguir haciendo ahí. Entonces, bueno, por ejemplo, mis temas son historias, historias que le puede pasar a cualquiera, entonces... Metiendo un poquito de metáforas y metiendo un poquito de... Como escondiendo un poco también alguna cosilla que él escucha a Lett y dice, hostia, pues... Eso me podía pasar a mí y esas cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí sale. Y bueno, tengo entendido que vais a sorprender dentro de un poquito con un nuevo disco, ¿verdad? Estáis ahí componiendo. ¿Cómo lleváis la composición del disco? ¿En qué punto estáis? Pues están todos los temas ya. Y ya vamos a meternos en el estudio, ¿no? Ya están todos los temas ya seleccionados. Estamos solo esperando que Daniel Chacón, que es el guitarrista con él, termine de darle su matiz, porque al meter en la española y la acústica... Estamos esperando a que termine él, pero vamos, él va rápido. Claro, porque la parte, la demás parte está hecha, entonces nosotros... Lleve un mes con nosotros, entonces, claro... Tiene que adaptarse... Ahí está, tiene que acoplarse cuando esté todo acoplado que tenga el sonido ya que nosotros queremos. Pues a lo mejor nosotros pensamos que ahora una guitarra eléctrica podemos quitar un poco o añadirle más o algún arreglo de batería. La idea de la gente, o sea, aquí por ejemplo, cuando normalmente, sobre todo nos pasa mucho a los guitarristas eléctricos y tal y cual, cuando te dicen, oye, esto aquí no, o esto es muy distorsionado, o esto suena mucho, o tío, bájate un poquito, normalmente somos muy reaciosos a... No, 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 tú quieres sonar más que los demás, ¿no? Pero esa época yo creo que ya pasó, ya somos mayormitos para estar ahí, en que lo que intenta es que el grupo suene bien, y si tienes que hacer menos cosas, pues hace menos cosas. Si tienes que sonar más limpio, pues tienes que sonar más limpio, es así. Entonces, ahora cuando aporte Dani, pues seguramente yo tenía que hacer muchas menos cosas, y él invertirá acordes, a otras armonías, a otras historias, y ahí es donde surgía un poco la magia del grupo. Claro, es que en algunos temas, pues el protagonismo lo tiene, a lo mejor, el sonido fuerte de, a lo mejor, unos teclados, una guitarra eléctrica, en otros temas, que el protagonismo, más la guitarra española, se ponen a acoplar, entonces, claro, esto es... que no es... Cerro Andaluz, y por qué Andaluz ya, pues la guitarra española siempre, ¿no? O... La guitarra eléctrica, también, ¿no? O sea, que cada cosa tiene su... O sea, tiene su momento, hay su momento y... Y nada, pues... O sea, la finalidad es esa, la finalidad es agradar al público y que... O sea, la finalidad es pasárselo bien. Y si a la gente le gusta... Sí, pero... Claro, es que si tú te lo pasas bien y disfrutas encima del escenario, eso parece que se contagia, ¿no? De contagiar que te está escuchando y... Y vamos, se lo pasa bien. Por eso es muy importante siempre la banda, aparte de ser músico, pues también ser un grupo de amigos y de goleas, que te puedes tomar una cerveza, que no estás todo el día enganchado y discutiendo y tal y cual, que bueno, pues otras cosas tenemos, vamos a ver si eres capaz de discutir con tu hermano, como no he discutido con el chico. Menos menos que hace 40 años también, ¿eh? O sea, que... Bueno, 30. Que te dije que me ibas a guardar el cervezo, ya. Entonces, ¿qué pasa? Que es normal que algún enganchón tengas, pero lo normal es que, joder, pues vas a tocar algún sitio, te tomas dos cervezas, te tocas un rato, te tomas una copa y te vas a buscar más contento que todas las cosas, ¿vale? Y es así, te montas una banda donde te lo pasas bien, lo que dice Óscar, es que si no, si vengo a un margarsella y todo, pues me da mi casa y ya está. O sea, lo bueno que tiene este grupo, en verdad, bueno, yo hablando por mí, no me llamo. Yo... Lo bueno que tiene es que... te está deseando que llegue un ensayo o lo que sea, pues, claro, para venir a tocar, porque es verdad, que te pasa un rato bastante agradable y... Desconectas de todo lo que pasa. Claro, claro, claro. Claro, de la puerta para afuera... Y... Creo que todo el mundo cada uno tiene sus problemas, pero vienes aquí, y aquí pues te inhives, tocas con tus amigos, te lo pasas bien, encima haces algo que te gusta y cuando vas a directo, pues también te lo pasas bien. Para desconectar. Un poquito del día a día. Bueno, y aparte de lo que nos habéis contado, ¿qué nos podéis adelantar? ¿Va a haber colaboraciones especiales en ese disco? ¿O va a haber cómo puede ser la portada? ¿Alguna versión? ¿Qué nos podéis adelantar? Bueno, vamos a ver. De momento... O sea, el disco editado no vamos a tenerlo. Lo que vamos a hacer es una grabación para intentar venderlo. Tenemos algunos contactos, tenemos en su día y tal, y queremos explotar un poco eso, ¿no? Para intentar vender el disco. Entonces, ¿dónde hay que venderlo? Pues... Yo creo que hay que venderlo en un sitio donde poder llegar a la gente posible. Si no llegas ahí, pues luego ir rebajando pretensiones. O sea, conocemos varias gente donde se puede ir con los temas y decirle, oye, a ver si te gusta, y si te gusta, ¿qué lo puede hacer? ¿Quién lo puede sacar fuera? ¿Y dónde se puede vender? Y luego están los más, y es que es un tema muy demasiado complejo, porque luego hay gente involucrada, hay 200.000. De hecho, también hay gente que hemos estado tocando ya y nos han dicho que por qué no vendíamos una maqueta o algo, porque mucha gente quería conocer los temas. Los tocan, les gustan, pero tampoco se los conocen. Entonces, bueno, pues... También se pretende eso. Pues vender a título de concierto lo que se pueda y financiar un poquito. Claro. Y aparte, bueno, pues siempre que te conozcan. Porque bueno, nosotros tampoco vas a vender como para vivir de esto, sino más o menos para ir pagando, para ir haciendo y que te... sobracando los gastos. Claro, mira, así es un poco de una inversión para luego hacerte tus camisetas y grabar mejor y tal. Vamos a ver, a no ser que con la primera maqueta llegaran y digan, pues me interesa. Te ponen un productor, le degan una vueltecita y dices, venga, para adelante, ¿no? Vamos a pasar con todos los grupos que salen al mercado, ¿no? Me refiero a salir, salir. No salir a... a tocar entregaritos. No, a salir, salir. A salir en televisión y salir en radio y salir en tal. Lo que pasa es que eso, ahora mismo, tal y como está, la situación económica es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que saquen grupos y muy difícil... Lo que pasa es que, bueno, ahora parece que va a mejorar. Nosotros estamos preparados Ya vamos a haber mandado a la voz que es esa. Y aparte está bien infiltrado, pero no, creo que no han hecho... No han pasado el casting, ¿no? Yo sí, de bruja. La barrera han tirado un poquito por la de la directiva muy justo. Yo sí lo pasé, de bruja vería, va a gustar al niño. Ha pasado muy justo. Ha traído la bruja. Bueno, ¿y qué decíais de estos temas? ¿Qué expectativas tenéis en un futuro para presentar estos temas? ¿Qué próximos conciertos tenéis? Pues tenemos el día 7-1. Pues de momento, seguiendo, tenemos uno. El 7 de... Bueno, da la publicidad, da la publicidad, que son los tuyos. El 22 tenemos otro. O sea, el día 7 tocamos ahí en Aluche, la Sala de la Buenaventura. El día 22 tocamos en Getafe, en Lo Nuestro. Y luego ya para el 26 de abril. Está en... No me sale. En Rivas. En Rivas. El quinto cargado. En Rivas. En Rivas. Y luego estamos moviendo también, que ya hemos mandado el tema a 200 y estas cositas y tal, para entrar en las EMNAP. Vamos del primer parque sur, y ya tenemos plaza norte, y nos han dicho que si sale bien la cosa, pues nos enviaran a todas las EMNAP de España. Ajá. Y ya tenemos plaza norte, si les gusta, espero que les guste. Si no les gusta, pues... Pues haremos que les guste. Si ves que no vamos a la EMNAP de Málaga ni a la de Marbella, es que no... No le ha gustado. Digo que después de Madrid, que ya la de Málaga y la de Marbella. Claro. Y luego tenemos alguna baza más por ahí, lo que pasa es que son cosas que el contar la ha pasado de siempre. Cuenta las cosas, y dice, no, es que a lo mejor este verano vamos a detenernos con un grupo, que tal, y cuando resulta que lo cuenta, no sale, y dice, bueno, esto son... Así que mejor no contar nada cuando llega el momento de decir, ya está. Y ya está. Y eso está seguro. El 7 y el 22. El 7 y el 22. Luego hay cosas que hay que cerrar también, ¿verdad? Porque... Y lo siguiente, a la página web. Eso digo, que aquí se quiere informar, que os busquen. Que os busquen en Facebook. Os busquen tú. Facebook. Andalucí Rock Band. Andalucí Rock Band. Que nos busquen por ahí en Facebook y ahí estamos. A ver si llegamos a los 2 millones de... De me gusta. Y medio. Llevamos... 325. Llevamos 15. Llevamos 15. Mi madre, mi hermano... Mi madre no tiene Facebook. Y este he acabado 2 veces. Y yo con el control de la página he puesto mis me gustas. Adicionales. Porque he pagado a Facebook. Claro, eso está así. Tú lo has puesto a ese, yo he puesto a me gusto. Sí. Yo no me gusto. Y yo he puesto a la noche gusto y he hecho un café. Bueno, ahora toca ponerse un poquito serio porque hace pocos días ha sido la triste noticia que ha fallecido Paco de Lucía que creo que es un referente importante para vosotros. ¿Qué os ha aportado a vuestra música este maestro? Y cómo ha supuesto... Yo ahora estoy en una situación de que el otro día cuando escuché que se había muerto Paco de Lucía cuando lo vas teniendo de una edad te pasa una cosa. Ves que todos los referentes de gente que tenía macho se van cayendo. No era un hombre mayor. Con 66 años no era un hombre mayor para haberse muerto. Entonces cuando ves que la gente que tú has escuchado toda la vida se está muriendo ya es cuando tú sabes realmente que te estás haciendo mayor, ¿no? Y cuando ves que la gente va desapareciendo. Y este tío, yo creo que... Yo soy ídolo de Steve Bay. Steve Bay para mí es uno de los mejores guitarristas como innovador y tal. Luego me cansa como los que más. Yo no hago un concierto de 4 horas que me lo he comido pero no me gusta mucho comerme un concierto de 4 horas de Steve Bay. Pero me gusta mucho Steve Bay, ¿no? Pero yo creo que como guitarrista va a producir. Yo creo que ha sido el mejor guitarrista de la historia. Porque... Yo he visto los conciertos con Maldorfin y Aldi y Meola y tú veías a los tíos con la púa y los tíos luchando para hacer una cosa y el tío con el pie cruzado así... y hacia 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 hacia... y... O sea, es que es flipante la mano izquierda, la mano derecha, tú la ves y es que hay veces que está tocando solo y la gente que hay tres guitarras, ¿no? O sea, es un tío manso... Yo lo conozco porque mi mamá toca la guitarra española, empezó con la guitarra española y mi mamá no se copiaba los discos de Paco Lucía. Y desde dentro dos aguas, ha tenido otros dos discos, lo escucha muchísimo y tal. Y me ha tenido mucha pena. Ese día estuve... Vamos a ver... Tampoco... Que yo soy muy emotivo, ¿eh? Tampoco me voy a echar a llorar, pero... Pero sí es verdad... Pero sí es verdad que dije... ¡Hostia, macho, Paco! Sí es verdad, es verdad. Yo no puedo creer que... ¿Qué pasa? Yo se juntan dos hermanos y me... Hay una cosa que tiene que decir y yo lo... ¿Por qué con eso te digo? Lo hicimos... Pero bueno... Claro, no somos como somos, ¿no? Es que sea así. Sí, sí. Yo soy muy tierna. Ah, bueno, que para mí, ¿ha dicho? Más o menos. Yo te lo hicimos. A ver... Bueno, la verdad que... Bueno, cuando... Cuando saltó las noticias, la verdad que... Bueno, pues... Ha comentado en el grupo y esas cosas. Y bueno, pues... Tenemos un tema... De Triana que... Hacemos. Se llama Hable la Puerta. Y... Hay un momento porque yo me quedo tocando... Un poquito de bulería. Y bueno, pues... Me dio un chispazo. Y bueno, pues... Antes de... Hago un par de arpegios y... Y entramos y tocamos entre dos aguas un poquito, ¿no? Y bueno, no estoy en el concierto... Lo hicimos. Ponamos... Dos hitos entre dos aguas en homenaje a Paco Lucía. Y... Y nada, pues... Sí. Lo estaremos haciendo un tiempo. Además, me gusta ese guiño. Es un guiño bonito porque es una cosa pequeñita. Evidentemente, nosotros no somos Paco Lucía. Pero es una cosa pequeñita que le da un carácter ahí. Si no lo metemos en ese tema, pues lo meteremos en alguno nuestro cuando se pueda o algo. Porque a lo mejor ese tema dejamos de hacerlo. También nuestra intención es dejar de hacer un poco la presión y hacer más temas nuestros. Claro. También a nosotros nos gusta mucho Triana, Nina Zara y tal. Pero nosotros tenemos que tirar con los muestros. Tener 14, 15 temas nuestros. Y luego, bueno. O sea, hacer un par de versiones, pues muy bien. Pero... También no puede... O sea, no somos un grupo de cover. Que aquí ahora... Ahora todo el mundo no... Es grupo orquesta. El que no hace ese es de Zeppelin. El que no de Bon Jovi. El que no de Kiss. Y el que no de no sé qué. O sea, que hay un grupo de todo. Pero... Pero eso yo pienso... Un grupo de cover. Nosotros no somos un grupo de cover. Nosotros hicimos las versiones para salir ya al paso. O sea, para salir a tocar. Porque es verdad que... Que los músicos lo que queremos es... Es tocar lo antes posible, ¿no? Pero claro, la idea es eso. Ir eliminando... Ir eliminando versiones. O sea, sustituyéndolas, digamos. Por... Por nuestros temas. Que... Un poquito a poco y... Y ahí estamos. Bueno, aparte, sois una banda solidaria. Es verdad. Pero que te vamos a hacer lo de... Pregúntalo de los solidarios. Bueno, no pasa nada. Para que me la pinches. Repite la pregunta. Sí. Vale, corto... Sí, repite la pregunta. Eso. Corta y pega. Corta y pega. Corta y pega. No pasa nada. Pega que va a estar el monstruo. Andale. Sois una banda también que... Sois músicos solidarios. Habéis participado, por ejemplo, del festival para la fibrosis fística. Que colaborasteis con José de la banda Romeo. Y cómo surge esta colaboración y qué tal fue el festival. Bueno, pues... La verdad que... Bueno, ya lo dijimos en su día que... Andalucía está para... O sea, para cualquier cosa solitaria que nos llame. Ahí estamos los primeros, ¿no? Porque... Bueno, pues... Eso de... Coño, hay que acordarse de todo el mundo también, ¿no? Eso es algo que le puede pasar. Y... Bueno, pues... Hace... Un año... Jugamos partidos de fútbol... Con los niños mariposas. Y este año volvemos. Este año volvemos. Ahí en Montreal. Es para... También para la asociación de... Escleosis Música y Play de Montreal también. El partido de este año. Y... Bueno, pues... A través de... De... De Miriam, la organizadora del partido, pues... Eh... Nos dijo que... Que si queríamos que... Que José de Romeo colaborara con nosotros en el concierto. Y nosotros encantábamos. Vamos. Ya sea José, sea cualquiera, ¿no? Porque aparte... Cantó también Aurora Guirado con nosotros, que es una cantante malagueña... Bastante conocida, ¿no? Y... Y... Aparte, bueno, pues... Tuvimos... Ángel... Una chica tocando la flauta en un tema, ¿no? Ya. Ángel Victoria, ¿no? Y... Y... Y bueno... Eh... Tuvimos tres, pero como si hubiéramos tenido... Todos los temas. Que no, no hay ningún tipo de problema. Todo lo que sea colaborar. Ahí estamos los primeros. Y bueno, hablábamos antes de los temas nuevos que nos vais a presentar en... En breve. Eh... ¿Con cuál os quedaríais vosotros? ¿Cuál es el más significativo? ¿Y por qué? Empiezo por ahí y te lo decimos cada uno, ¿no? Cada uno que diga suyo. Cada uno que diga suyo. Ahí va yo. Vamos a ver. El Chamberlain, ¿qué pasa? Que ahora estamos comiendo... Estamos comiendo un tema bueno. No es que lo digamos nosotros. Es que yo lo veo... Lo veo de cara al mercado. Y entonces yo... Yo hay... Tres, cuatro temas. Y... Yo lo veo que son singles. Es difícil, vamos a ver. Es difícil. Normalmente en un disco... Los artistas tienen uno o dos singles, ¿no? Tienen dos singles. Es difícil que tú en un disco de ocho temas o doce temas tengas... Seis, siete singles. Es que eso es... Claro, eso le da una cobertura a la compañía... Que no veas por... Que bueno... Eso es lo que pienso yo, ¿no? Pero yo veo que están muy bien construidos, muy bien hechos... Y además que... Suena... Como dice el Rosario, bonito. Suena bonito. Pero da ese pellizquito... Aquí... Y... Y es eso. Entonces yo... Hay un tema especial que se llama aire... Que yo creo que es un temazo. Es un temazo que... Habla del tema de amor y tal... Desamor, no sé qué... Y... 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 Suena precioso, ¿sí? Sí. Por lo menos a mí... Los de los que me gusta... Me gustan todos. Los de los nuestros me gustan todos. Pero ese... No sé... Tengo un cariño especial porque cada vez que lo tocamos... Me gusta tocarlo. Fue el primero que compuse, o sea que... Luego ya no me gustó concupar. Me gustan todos. Chino, ¿tú? ¿Para mí? Yo soy más reactivado. Me gustan todos y... Es difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que... bajo el sol. Me ha gustado. He de cantarse por uno solo. Pero parte por la letra, mejor por el significado que tiene ese tema, puede ser también por cómo está compuesto y cómo lo llevamos a cabo todo y al final cómo ha quedado. Es un tema especial, sí. Con las intenciones, con... Claro, tiene la fuerza, la parte armónica y el cariño. Me gusta ese tema, siempre me gusta. Y no soy de temas lentos. Siempre he sido de los temas que más... Más rápidos. Sí, más rápidos o más cañeritos, pero ese tema, sin embargo, sí que me ha gustado. Pues ya no sé, nos faltas tú. Yo... Hay que mojarse. Me quedo entre aire y bajo el sol. Muy diplomático. Aire es un muy buen tema, muy comercial, muy vendible. Luego tiene una parte dura, que Manolo meta y una distorsión, que se queda sola. Y luego bajo el sol, porque... es el único tema que no es de Francis. Es la letra mía y es un tema muy especial. No es porque... No, pero yo... A ver, yo voy a decir también a mi favor que yo no tuneé. Es un tema muy especial. Está dedicado a mi hermana, que falleció tristemente y para mí es... Cada vez que lo canto a Francis se me desalta lo tanto. Y por eso para mí es... Son unos momentos muy tiernos que vio él y estuvimos a su lado también en el otro grupo. Y bueno, pues siempre eso. Pero bueno, para darle el bajo el sol a él me quedo con Andalusi. Que es más largo y el bajo el sol para ti. Es la verdad que es un tema especial. Es un tema especial que he cantado de una manera especial. Y de hecho, bueno, que se canta y se toca de una manera especial. Y yo, bueno, yo... Como todos los demás han salido de aquí, pues la verdad que es muy difícil, pero yo me quedo con el loco fino. Esta gente dice que a lo mío estoy llamado perdido, ¿no? Pero es lo que más... Es el tema... Es el tema que más me... Más significativo, ¿no? No, 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 pero que más me suena a Rob Andaluz del antiguo, de... De la vieja escuela. Eso, de la vieja escuela, ¿no? Aparte, bueno, pues... Yo normalmente no escribo de cosas que me pasan porque... Porque además mi vídeo tampoco me interesa, tío, pero... Pero... Un día me puse en una situación de si... Pues che, pues cómo me sentiría yo, ¿no? Si tuviera alguien al lado y... Que... Y se fuera, ¿no? Pues... Vuelve el loco y eso. Y de ahí salió el loco, ¿no? Y la verdad que... A mí me gusta mucho. Pero vamos a hacer una pregunta a una persona... Que está aquí, que se llama Maribel. Maribel, que es la que escucha los temas, que elija... A ver... No, 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 no. Ven aquí, Maribel, que es la manager. La que está ahora... Pásate aquí. Maribel, que es de bojarte. A ver, tus chicos... Qué tema. Bueno, preséntate, que es Maribel. Hola, soy Maribel. Y aquí estoy otra vez. Están en todos los vídeos suyos. Están en todos los vídeos suyos. Están en todos los lados. Están en todos los lados. A ver... Bueno, Maribel, ¿por qué, Quiño, te decantas tú? Por el que ha dicho, ¿no? Por el que hay... Ojo, yo es que... Lo escucho y me da igual. Andalucía, un tema también. Es que... 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 Tampoco tiene mucho que ver. Porque... Tiene mucha fuerza y mucha caña. Y... Yo sé. Y además con un tema dedicado a Andalucía. Muy... Andalucía. Como si fuera de... Como si fuera de Colombia. Andalucía. Está pegando, ¿no? Y... Y es un... Es otro tema que es muy vendible. Que es muy audible. Eso pega una vuelta. Un productor y te hace un temazo ahí. Bueno, te hace un temazo, no. El temazo y ya está. Pero me refiero que bien grabado. Con una buena producción y muy ingeniero de sonido. Son temas... Son temas... Ya te digo. Pueden sonar en cualquier lado. O sea, no estamos hablando de radio... De radio de que... Bueno, vamos. Bueno, lo metes en Radio OLEC. Seguía lo primero que te meten. Pero un poco como nosotros seguro que empezás a aparecer en Radio OLEC. Porque no puede ser otra cosa. Y luego cuando empiezas a crecer ya te sacan Arial. Te sacan no sé qué. Pero vamos a ver. Hay... 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 Hay giros y rollos que hace Francis. Muy barrio, muy el barrio. Y hay otros que hacen muy Triana. Y hay otros que hacen muy Dinastara. O sea, que es que... Está un poco mezclado todo. Entonces mola. Porque la gente... ¿A quién no le gusta el barrio los últimos cuatro o cinco años? Es que han petado todo. ¿No? Y a quién no le gusta la misma un poco de Triana, de Dinastara... O sea, un poquito juntar todo eso que mola. Para pegar vuestro propio estilo. Claro, claro. El tema es... Llegar a nuestro propio estilo. Lo que pasa es que también está... Lo estamos haciendo sin saber que lo estamos haciendo. Que es lo bueno. O sea, nosotros no estamos diciendo... No, vamos a hacer esto porque así es más parecido. No, no. Que llega con el tema. Yo compongo la guitarra y hago la guitarra. Y este mete el bajo. Y este mete la batería. Y sale así porque sale. O sea, no estamos pensando tampoco en un rollo comercial de... No, vamos a hacerlo así porque así nos metemos este... No, no. Está surgiendo así porque he visto antes de donde vinimos cada uno diferente, sí. O sea, lo más curioso de todo es que... Yo canciones así, como para un grupo y eso, no había escrito en mi vida. O sea, no había escrito nunca. Lo que pasa es que la necesidad, pues... Pues hizo que escribiera aire. Y en fin de todo, los temas son verdad, ¿no? Entonces, yo, bueno, yo... A ver, he escrito algo de carnaval allí en Málaga y esas cosas. Pues yo, bueno, salía en la comparsa y eso. Y, pero, temas así entero con el estribillo y todo el rollo, no había escrito nunca. Entonces, bueno, pues la verdad que le comenté a un amigo mío allí de Málaga que... A ver si, que sí que tiene pluma. Que no hay que ver unos temas y eso porque es verdad. Porque también queríamos tener temas nuestros propios. Y dejar ya de hacer las versiones. Y, bueno, pues... Como que no me llegaba ese tema, la gente se impacitaba. Oye, el tema nuestro, está igual los otros. Y en un viaje de casa al trabajo en el tren, me puse a escribir y pon, 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 pon. Y... Y salió. Pienes que esta cosita no me la había dicho. Si no lo hubiéramos lanzado. Perdiendo el tiempo. Yo estaba aquí diseñando el tiempo con la composición. Si no estaría yo el orquestro aquí atrás. Es verdad. Es que es verdad, es verdad. Luego llegué a mi casa, saco la guitarra y le saco un poco por donde quiero que vaya, ¿no? Claro. Lo grababa... Lo grababa aquí y... Ya se lo hizo. Lo grababa. Claro, porque él lo trae con una manera muy liviana, así, con su guitarra, cantando y tal. Nos lo manda por WhatsApp, lo escucha. La verdad que él identifica que el tema está bien. Pero cuando llegamos y le das una vuelta y empiezas a abrir los acordes y no sé qué, no sé cuánto... Claro, él también, de los que había hecho, ya él lo va cambiando, lo va haciendo... Claro, claro. Yo le mando a ellos, o sea, los primeros, lo escribo, le saco la música, lo grabo con la guitarrita y los mando por WhatsApp. Y es una cosa. ¿Tú quieres hacer la tecnología ahora? Hombre, que después harías... Has tenido suerte de hacerme esta entrevista. Porque la próxima que hagas, ¿sabes? A lo mejor no te dejamos entrar, que estamos en el pabellón de deporte y no puede entrar. Oye, yo creo que nos haríais una excepción, ¿no? Sí, 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 sí. Yo siempre digo que hay que cuidar a la gente que sigue, no mucho. Hay gente que siempre digo, ah, tío, vente a verme, tocar, vente, no sé qué, no sé cuánto, sí, no, yo voy a ir, así, que no sé qué, no sé cuánto. Se va a 300.000 sitios que a lo mejor no le interesan y, joder, macho, si no te estoy intentando, ¿cómo te pido tanto? Pero vente y nos escucha, sobre todo para enganchar a la gente. Claro. Y pasas, vente. Esos son los que luego vienen, cuando llegas a un... Aunque sea un pequeño estatus, aunque sea un pequeño estatus, ¿vale? Y el chino digo que sabemos por experiencia, son los que vienen a, dame una entrada para la Plaza Toros, dame una entrada para no sé qué. Oye, ¿ves a tocar? ¿Por qué no me lleváis? Oye, ¿por qué no puedo ir con vosotros? Pues no. Pues no, pues no, pues no. No porque... No, ya está desde el principio. ¿Me entiendes? Porque hay... No, 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 no. Lo que pasa es que hay otra gente que sí se implica. Esa gente y luego está el otro. Yo sí siempre lo he hecho la verdad. Entonces, por ejemplo, Maribel. Maribel no vendrá nunca más un cocierto. Porque no se implica. No se implica, ¿no? Sí, no está ayudando mucho. Lo estoy ayudando mucho. Pero que ya puede poder, porque ya también... Yo tengo una oficina de manager que diga, bueno, este... Tengo... Tengo el Cantor Loco, Andalucí y... Y el barrio, ¿sabes? No puedo. Claro, tampoco es eso. Pero dentro de aquella... Puede hacer y conoce gente, pues no. Claro. Porque en realidad, en el trabajo, no sé qué, no sé cuánto... ¿Vas a buscar conciertos cuándo? ¿Dejamos allá para ir a buscar conciertos? Lo dejamos... Que al final lo tenéis que hacer. Si no estuviera allá, lo tendríamos que hacer. Y de hecho, joder... El día 22, pues la saqué yo. El día 7... No sé quién le sacó el día 7. Maribel, ¿no? No. Ah, Miriam. Y, o sea... A ver la gente... Nos implicamos y van ayudando, ¿no? Pero sí, es verdad que Maribel se está preocupando bastante. Y, de hecho, estáis aquí por ella. Es verdad. Bueno, chicos, pues... Bueno, muy bien. Si queréis ya ir a la cámara, decir a... Despedidos, decir lo que queráis, a quien queráis. Bueno, nada, chicos. El día 7 estamos en la Sala Buenaventura. El día 22 estamos en lo nuestro. En la calle Leganer de Getafe. Eso es. Así que venid a vernos y así comprobéis un poquito lo que hacemos. Y os metéis en el Facebook, Andaluz y Rock Band. Y ya que me gusta. Y más conciertos y todo. Sí, hay un vídeo entero de la Sala Tab. Además de... El concierto entero de la Sala Tab. Porque... Pero entrar y al me gusta primero. Nos dieron... Nos dieron... Es verdad que un... No caigo, ¿no? Como se llama. Pero la verdad que estamos súper agradecidos porque... Desinteresadamente... Eh... Nos grabó en DVD. Y me llamó. Mira, que tengo un DVD vuestro. Que si lo queréis. Esto, lo otro. Que perfectamente os podré moverlo. Yo qué sé. Hasta brindío, ¿no? Pero es una tontería, ¿no? Ya que... Nos he hecho una cosa desinteresadamente. Por lo cual, con YouTube y que todo el mundo lo vea. Yo lo disfrute de todo el mundo. Claro que sí. Así que es lo que hice. Y... Nada, pues... Concierto Andalucía, Sala Tab. Y... Y ahí está el concierto enterito. Y YouTube. Ahí podéis ver el arte que tienen estos chicos y... Nada, ya sabéis. A darle al me gusta. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.